hola cómo están como les conté hace unos meses tuve una fractura de tiri peroné y pensé que iba a dejar las motos de hecho el canal en los últimos capítulos no hemos mostrado nada de motos bueno en este vídeo si les voy a mostrar una moto les voy a mostrar la nueva moto del canal con la cual vamos a hacer rutas vamos a ir explicando algunas cosas vamos a ir poniendo algunas partes y está sacando no creo que sacando parte cita pero las cosas que se vayan haciendo en la moto se las voy a ir mostrando y sobre todo vamos a volver a hacer rutas y hacer algún uno que otro viaje entretenido dentro lo que se pueda así a continuación les dejo imágenes de la moto nueva de este canal bueno esta es la nueva moto del canal una ktm duke 200 ng como muchos saben tiene 24.7 caballos de fuerza los 8.000 revoluciones y 19.3 newton metro de torque creo que a las 8.000 y los 24.7 hp es a las 10.000 revoluciones hasta el momento la moto tiene 600 kilómetros más menos más que menos y me ha encantado la moto después de casi ocho meses de no andar en moto y de haberme bajado de una bmb f700 gs encuentro que no ha sido para nada una mala elección bueno ahí les puedo mostrar un accesorio que le puse a la moto que es un tapabarro es original de ktm de hecho ahí dice ktm y efectivamente ha cumplido su función porque ha llovido lo probado no me he mojado tanto pero tampoco podría decir que no se van a mojar de todas maneras siempre salta agua en cuanto al asiento no encuentro que sea tan dura he tenido motos más duras que esta y créanme no es tan dura corta así es una moto pequeña corta pero antes de tener la 700 tuve una bmb g3 dir que también era una moto corta lo que sí me gusta mucho de esta moto es que es súper liviana yo la encuentro liviana a pesar de que pesa 159 kilos es maniobrable y es muy pero muy económica andando en rodaje que no puedo pasar de 90 kilómetros por hora me está dando alrededor de 35 40 kilómetros por litro ya la otra vez me tocó una lluvia como pueden ver ahí está con con barro no la limpiado tan bien como para sacarle ese barro que tiene pero la moto está muy muy buena como todos saben ya horquillas white power horquillas invertidas la 700 tenía horquillas convencionales y bueno de la g3 dir que no tenía una moto con horquilla invertida y no se nota es muy agradable lo único malo malo pero malo malo de la moto en la luz se las voy a encender para que vean qué tan mala esta luz bueno antes de demostrarles la luz les voy a mostrar el tablero como está la pata abajo no me dice el el kilometraje simplemente me dice sign stand down tiene odómetro ahí sale que tiene 610 kilómetros con tres con medios tanque prácticamente tengo un rango de 330 kilómetros 610 kilómetros tiene la moto odómetro trip 1 trip 2 lo da aquí en minutos pero aquí dice cuántos kilómetros uno ha recorrido con la moto en este caso son 608.8.8 kilómetros abs podemos desconectar el abs si dejamos apretado el botón set keep preset lo mantenemos apretado no me resulta pero ahí está modo super moto que es el modo super moto significa que el abs trasero queda desconectado de manera de poder derrapar y hacer ese tipo de acciones pero como a mí no me interesa el modo super moto lo voy a volver al modo rodeo bueno lo que les quería mostrar la luz delantera esta luz no alumbra realmente nada es malísima en luces alta y baja no sirve realmente para nada por lo menos en carretera no sirve así que voy a esperar la primera mantención para no perder la garantía yo creo que le voy a poner una luz led porque es malísima malísima realmente es insegura esta luz en carretera ahora les quiero mostrar las luces que trae y como se ve cuando está solamente con la llave de contacto puesta no está encendido el el motor ve que tienen esto esta especie de dientes en led y atrás también la luz es led es muy bonita la luz no no tengo nada que decir de ella me gusta como es la moto me gusta como se ve encuentro que una moto bonita yo pensaba que no iba a andar más en moto y y volví bueno espero les haya gustado este vídeo de la ktm duke 200 ng que como les contaba es la nueva moto del canal espero volver a desordenarme a pasarlo bien creo que me picaba mucho el bichito de la moto y era necesario y realmente era algo que me faltaba creo que todos los que andan en moto y han dejado de andar en moto o piensan que van a dejar de andar en moto y les pica ese bichito así que bueno tengo esta moto chiquitita no tiene tanta potencia pero créanme después de haber tenido una moto como era la bmv la 700gs y no volvería a tener una moto grande creo que me voy a mantener en motos chicas y voy a ser de ese grupo de gente que no no opta por motos grandes porque porque por ejemplo la otra ya estaba empezando a fallar un sensor el costo de reparación es alto la moto era muy pesada una vez se me cayó como hay un vídeo en el canal de tiene que ser ese vídeo de principio del año 2021 que fue un parto poder levantarla así que espero ir mostrándole más cosas de esta moto y y que volvamos un poco a esto a lo que es la esencia de este canal que son las motos ya amigos que tengan una feliz tarde una feliz mañana una feliz noche no sé a la hora que me están viendo y bueno los dejo desde este lugar hermoso en el que estoy que es el estacionamiento del enjoy santiago vine aquí a grabar creo que muchas tomas se van a empezar a grabar desde acá porque nadie te molesta no hay nadie y es súper 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 fácil para poder grabar tranquilo de hecho hasta para practicar para practicar ocho practicar curva el que quiera que está pero ideal ya amigos los dejo que estén súper súper bien y 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